De las 31 casetas de policía municipal que tiene registrada el área de control patrimonial, 16 no tienen certeza jurídica, por lo que no pueden ser utilizadas. La tesorera municipal, Urdes Herrera Rodríguez, comentó que a pesar de que las casetas están en vía pública, no se tiene certeza jurídica, es decir, la escritura del municipio y no pueden utilizarse. La información que tiene el departamento de control patrimonial, ellos tienen registrados 31 casetas, sin embargo solo algunas tenemos certeza jurídica, otras no. Sí los quiero poner en contexto en el sentido de que, bueno, hace muchos años se podía poner una caseta a lo mejor en una avenida, en un camellón y bueno, antes no se tenía pues el proceso cerrado completamente en el sentido de que cuando se hace a una calle teníamos que tener la escritura, son procesos que se han ido mejorando a lo largo del tiempo. La tesorera indicó que buscará tener una reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana para contabilizar las casetas que ellos tienen y ver si no hay más. Voy a tener pues una mesa de trabajo con el secretario de Seguridad para revisión de cada una de las casetas, su situación y en su momento pues ver a aquellas que se les puedan dar mayor mantenimiento o inclusive si requieren que se construya alguna otra caseta. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara. ¡Gracias!